¿María Sorté es considerada la suegra de México? Bueno, la primera actriz es mamá de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México. Y bueno, sus redes sociales están inundadas de halagos, tanto de mujeres y de hombres, que diario le chulean su aspecto físico. ¿Pero qué piensa de todo esto la primera actriz? Bueno, en esta entrevista no lo responde. Y todas dicen, tráiganlo, tráiganlo acá, esto es mi suegra, tráiganlo porque estaban otras maquinistas que no habían estado. Me digo, qué bárbaro, oye, y luego llega mi conductora o llegan mis amigas cantantes y también me dicen lo mismo. O sea, le digo, qué bárbaro tú, ¿eh? ¿Pero esto se molesta? No, en absoluto, en absoluto. O sea, a mí no me molesta, me da risa, me da gusto que lo quieran, me da gusto que lo consideren un hombre guapo, o sea, ¿qué te puedo decir? O sea, ya al próximo año surgirá a otro. Es que le dieron... Y al otro surgirá... No, 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 yo no soy así. No, 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 no. No, 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 no.